Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo. Hoy traigo Closures, un juego tipo puzles que la verdad está muy bien para matar el rato. Y vamos a empezar, vamos a jugar nada más que un par de niveles porque tampoco quiero acabarlo, no sé lo que durará la verdad, pero tampoco quiero acabarlo pronto. No quiero que sea esto nada más que echar un rato jugando de punto. Como veis la estética es un tanto especial y somos ese bichillo y tenemos que ir llevando esta bola que es la que ilumina. Si la soltamos y cruzamos a la parte que estaría oscura digamos que nos caemos. Solo existe realmente lo que está iluminado. Con la A cogemos la bolita, con la S saltamos esto, digamos que es una especie de tutorial. Y con la flecha hacia arriba pues entramos por las puertas. El juego es sencillo y ha estado de... Lo han regalado en algunos Humble Bundle de esos y algunos Indy Gala, me parece que ha salido también. Con eso pasamos la de esa allí y si ahora sigo andando por aquí me caigo, ¿vale? Tengo que saltar lo negro y seguir. No es que sea gran cosa el juego, pero entretiene bastante. Estos primeros puzzles son muy simples, luego hay algunos más complejos. Aquí por ejemplo ya tenemos que empezar a usar más de una bola. Listo. Y en este tenemos que ir siguiendo el recorrido que hace la bola. Para evitar caernos. Esto aquí, se la ponemos aquí y seguimos. Ya os digo, estos primeros puzzles son muy, muy, muy sencillos. Luego... Luego llegamos a una especie de... De como de... Sala de puertas donde hay diferentes mundos a los que podemos entrar. Aquí hacia abajo hay... Hay algo que es esa cosilla de ahí, que no sé realmente para qué se usa. Esta parte de aquí no la entiendo un poco. Si alguno sabe si es que hay ahí algún área secreta o algo, pues me lo decís. Si no, pues nada, sigo como hasta ahora y punto. Esta parte es de las que ya empieza a ser un puzzle un tanto interesante. Porque ya si tienes que ir vigilando... Si os fijáis arriba hay un foco. Que no es solamente... No es solamente las dos bombillas estas, digamos. Sino que hay otra luz más. No. Vale, si os pasa eso... Vais a tener que reiniciar el nivel y empezar desde el principio. Listo. Ah, vale. Ya empezamos con las misiones, digamos, puzzles con agua. Que es lo que más odio en todo tipo de juegos. Y ahora aquí en esta tenemos... La puerta está cerrada con llave y tenemos que conseguir la llave que hay ahí abajo. Así que vamos a ello. Como veis, al ponerse esto negro va desapareciendo lo que digamos es el suelo. Y ahora tenemos que hacer así. Coger la llave. Y cuando suba, subirnos. Claro. Ay, no, no. Uy, 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 uy. La que iba a liar. Va, lo he hecho demasiado rápido. Vamos a ver que no la lié. Ahora que queda tan poco. No. No. Lo sabía. Siempre confundo una tecla con otra. A ver, que no me líé. Vale. Uy, otra vez. Es que confundo una tecla con otra. Y para qué queremos más. Ahora, con la A lo que hacemos es... Cambiar la dirección de los... De los focos. Vale. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ah. Realmente no sé si se puede hacer directamente así. No. No. Vamos a ver. Pues lo enfocamos hacia acá. No. No está bien del todo. Ahí. Y con este... Ahí. Y este otro... Eh... Yo creo que nos da el salto. Sí. Perfecto. Para acá. No. Pues para este lado. Vale. Pues este es el sitio que os está diciendo. ¿Veis que es como... Como una antesala a... A tres mundos diferentes. Pues vamos a empezar por este. Vamos a jugar uno o dos niveles de aquí y ya lo vamos a dejar. Vale. Cogemos la piedra de esta y al nivel uno. Y ahora, como veis, nuestro muñequillo se ha transformado en una especie de minero. Y ahora, como veis, nuestro muñequillo se ha transformado en una especie de minero. Y... Y... Pues vamos a ver. Esos dos focos que hay ahí arriba están iluminando, digamos, esta zona. Y si vamos hacia allá no vamos a encontrar nada. Así que el truco en este es hacer así. Y punto. No tiene más. Ahora seguimos esto para no caernos. Hasta aquí. Empujamos eso. Cogemos nuestra bolilla. Y premio. Y... Creo que lo estaba haciendo bien y se me ha ido la cabeza. A ver que vea todo esto. No, no, por aquí no hay nada. Me preocupa ser que la he liado, creo. No, no, pero... Ah, vale, vale Creo que ya sé cómo va A ver A ver, a ver, a ver Efectivamente Bueno, pues nada gente Aquí lo vamos a dejar Y hasta la próxima Si os ha gustado, ya sabéis Like, favorito Comentáis Y suscribiros al canal Y bueno, si queréis Me podéis seguir en Twitter Que también lo tenéis En la descripción del canal Tenéis el Twitter, ¿vale? Así que hasta la próxima